Hola amiguitos de Pepaventuras, mirad que libro me he comprado, que he dejado el enlace en la descripción por si lo queréis comprar también. Es un libro que se llama Animales para colorear, que además tiene un montón de poesías de cada uno de los animales. Mira, el lujo, el bug, es un ser nocturno que duela siempre por el cielo oscuro y jamás choca contra ningún muro. Es muy chulo. El lobo Bartolo. El lobo Bartolo siempre juega con un lobo. Se entretiene muchas veces dándole toques al suelo. ¡Uy, qué bien mi gatito! ¡Hola gatito! ¿Te gusta? ¡Uy, le gusta mucho el lobo Bartolo! ¡Ey, el lobo Bartolo! Es que se parece a un gatito, ¿verdad? Oye, que no es para que te duermas la siesta, gatito. El lobo Bartolo es para colorearlo. Tú lo coloreas y también puedes utilizar la poesía o el cuento para dormir. ¡Ah, vale, perdona! Bueno, bueno. Vete a por colores si quieres y lo coloreamos. ¡Uy, no me vuelas el rabito! ¡No me vuelas el rabito! Si quieres trear, le estoy a lo Bartolo. Dice, también juega con pelotas para tirar algún bolo o pasear por el campo por si huele algún gladiolo. ¡Mira, el zorro pacorro! El zorro pacorro. Tiene todos hasta el gorro. Uy, ¿por qué? Porque se pasa el día huyando desde que era un cachorro. Hace ruido con el bosque. Dicen que es un engorro. Y los animales quieren salir pidiendo socorro. ¡Qué chulo! Porque además de colorearlo, por la noche puedes leer varios cuentos antes de dormir. La cervatilla paquilla. ¿Qué le pasa? A la cervatilla paquilla tiene mar a la rodilla. No puede saltar en el monte y es toda una pesadilla. El médico le ha recetado una cosa muy sencilla. Una pomada que cura y huele mucho a vainilla. ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde la cervatilla paquilla? ¡Ay, ya está aquí! ¡Ya está aquí! Otra vez el ratito que te gusta mucho la cervatilla paquilla. Pobrecito la cervatilla paquilla que le duele la rodilla y no puedes saltar por el monte. Y los cervatillos están todo el rato saltando por el campo y se lo pasan súper, súper, súper bien. Pero bueno, con esa pomada pues ya seguro que se le cura. Hola, ¿tú quieres tu cuento también? ¿Quieres que te compre un cuento para colorear o para que veas a los animalitos que son tus amiguitos? ¡Sí! Ah, si quieres pues te voy a comprar un cuento que está en la descripción. Ahí te va a gustar mucho. ¡Ay, me das besitos! ¡Gracias, gracias, me das gracias! ¡Ay, qué bonito es este gatito! Esta noche leemos más cuentos.